He descubierto una aplicación que me ha costado menos de 30 minutos llegar al mínimo de retiro. He solicitado el pago y más o menos en unas 4 horitas me ha llegado el pago que he solicitado. ¿Te gustaría saber qué aplicación hemos traído en el vídeo de hoy? Bueno, pues yo te agradecería un montonazo que si este vídeo te parece interesante, pero lo más importante te funciona, por favor suscríbete a este canal, deja un like en este vídeo y sin más dilatación empezamos con el vídeo. ¡Bienvenido a este canal! Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Durante esta semana he estado probando diversas aplicaciones y hubo una de ellas que me llamó bastante la atención y dije, oye, pues mira, vamos a probarla, vamos a ver si realmente se puede llegar al mínimo de retiro y lo que es más importante, si llegas al mínimo, ¿paga de verdad o es una estafa? Bien, pues lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es el correo electrónico de cuando me llegó el pago y por aquí también te dejo el comprobante de pago. Solicité los 25 centavos de dólar, lo que pasa que pasados a euros se han quedado en 0,23 euros. Como muchos sabréis, las aplicaciones que traigo en este canal no es para hacerte millonario ni dejar tu trabajo, pero te muestro aplicaciones que sí que pagan de verdad, aunque sean pagos cortitos. Lo que sabemos es que si llegamos al mínimo, solicitamos el dinero y no llega, pues es cuestión de dedicarle un poquito más de tiempo para, en vez de solicitar el mínimo, solicitar un poquito más y, oye, por recibir una mejor recompensa. Para descargar la aplicación del vídeo de hoy la vas a encontrar en la descripción, aunque no es un enlace de referidos porque esta aplicación no tiene referidos. Así que nada, la vamos a descargar y vamos a pasar al dispositivo móvil y te lo voy a explicar. Una vez que estamos en el dispositivo móvil, nosotros vamos a buscar en el Play Store Money Slots o lo descargarás directamente desde la descripción. ¿Por qué me llamó bastante la atención esta aplicación? Pues muy bien, me llamó la atención porque tiene un 3,8 estrellas sobre 5 y al principio dije, uy, bueno, no es una mala valoración, pero tampoco es la mejor valoración. Así que dije, vamos a probarlo, vamos a probarlo a ver si paga y, oye, pues mira, pues sí que ha pagado. Me ha llamado mucho la atención porque nosotros vamos a abrir la aplicación, yo voy a bajar el volumen por si acaso, y es que una vez que está abriendo la aplicación, yo cuando la veía decía, uy, esto no tiene muy buena pinta, no tiene pinta de ser una aplicación que paga y ahora sabrás por qué. Pues una vez que abrimos la aplicación, nosotros te encontramos todo esto así y decimos, es que este tipo de aplicaciones que se ven tan bonitas, que tenemos los apartados de pago de Paypal, que en este caso de momento no aparecen y te voy a explicar cómo hacer para que aparezcan, pues no suelen ser muy confiables, pero, oye, pues mira, me ha callado la boca porque sí que me ha pagado. Bien, te voy a explicar. Dentro de esta aplicación lo único que vamos a tener que hacer es girar a las slots que nos aparecen. En este caso nosotros podríamos pinchar en Spin para que vayan girando para ver qué nos toca o podríamos dejar apretado para que se haga de forma automática. Todos los días vamos a tener 60 giros y con los 5 o 6 primeros ya vamos a desbloquear la recompensa. El problema que tiene esta aplicación es que tiene anuncios. Si utilizas, por ejemplo, un bloqueador de anuncios no pasa absolutamente nada. Yo el bloqueador de anuncios que utilizo es este de aquí que se llama AdWard. Nosotros lo activamos o, en caso de que tengas otro, oye, pues mira, utilizas otro. Y lo que hago es cerrar y volver a abrir la aplicación para que desde el principio el AdWard haga su efecto y no salga el anuncio. He tenido que volver a abrir la aplicación porque parece ser que con este bloqueador de anuncios dentro de un emulador no funciona, pero dentro del dispositivo móvil sí porque yo es como lo he hecho antes. Nosotros, una vez que estamos aquí, como te he dicho, vamos a girar lo que viene siendo la ruleta para ver qué premios nos van tocando. Siempre nos va a tocar algo porque lo que consiste esta aplicación es ir subiendo de nivel. Nosotros vamos a dejarlo apretado para que se quede en automático y, bueno, pues vaya recolectando recompensas hasta que podamos subir de nivel y nos digan, oye, la primera recompensa la tienes desbloqueada. Vamos a seguir girando la ruleta hasta que nos salga el aviso de la recompensa. Como ya te he dicho, la primera recompensa, por mucho que por aquí arriba te diga que son 5 dólares, pues no. El mínimo de retiro son 0.25, lo acabamos de ganar y entonces vamos a ir al apartado de pagos. Y mira, pues en esta ocasión no es de 0.25, es de 2 dólares. Nosotros vamos a pinchar en Reveal y como veréis... Ah, bueno, pues sí. Mira, son 0.25, no son 2 dólares. Como veréis, por aquí nos dicen que tenemos que acumular tickets verdes. En esta ocasión son 27.000 tickets. ¿Cómo acumulamos estos tickets? ¿Girando a la ruleta? No, ni mucho menos. Lo único que vamos a tener que hacer es ir al segundo apartado. Vamos a pinchar en este apartado para aceptar los permisos. Vamos a pinchar en Aceptar. Pinchamos en Activar Ahora. Vamos a pinchar en Permitir acceso de uso. Y una vez que hacemos todo esto, simplemente vamos a tener que esperar un poco a que actualice y nos van a salir unos juegos en pantalla. Como en el ordenador no me cargan los juegos porque automáticamente el emulador de Android tiene una VPN que no puedes desactivar, no me aparecen los juegos y por eso te estoy enseñando ahora mi dispositivo móvil. Porque quiero aprovechar para decirte que en el apartado de Status, aquí es donde he reclamado estos 0.25 que te he enseñado y que me han llegado. Cuando te he dicho el tema de los puntos para poder conseguir dinero, si vamos a vouchers, por aquí nos van a cargar juegos que quiero que veáis que nos van a decir que nos van a estar recompensando. Pero es que no vas a tener que estar ni llegar a nivel 300 ni dedicarle días hasta que lo consigues porque te voy a poner el ejemplo. Dentro del apartado de mis juegos yo he llegado al mínimo de retiro en apenas unos 30 minutos con este juego que tenemos por aquí. Ahora, ¿cómo lo he conseguido? Pues tú irás a cualquiera de los juegos, vas a pinchar antes de nada en más y por aquí te van a estar diciendo que si juegas un minuto ganas 607 tickets, si juegas otro minuto 634, si juegas otros dos minutos 651. ¿Qué es lo que he hecho yo? Bueno, pues con el juego que te he mostrado por aquí que seguramente que a ti te aparezca que se llama Dom's Day, pues simplemente he pasado el primer tutorial que ha durado bastante, la verdad, ha durado entre 20-25 minutos el tutorial, pero una vez que he completado el tutorial ya había acumulado los tickets suficientes para reclamar el dinero. Cuando reclama el dinero, en el apartado de pagos, como veréis, el primer pago de todos, que es el que os he enseñado a 0-25, le he reclamado y lo único que hacemos es pinchar en Redem cuando llegamos a ese mínimo. Nos van a pedir una verificación, como hacen todas las aplicaciones, un selfie. De normal, este selfie falla. Tú cuando te vas a hacer el selfie, haces todas las órdenes que te pide y te va a decir que ha fallado. Y en ese caso, te va a aparecer un botoncito para darle acceso desde Paypal. Y ojo, muy importante este apartado. Una vez que te aparece eso, vas a tener que iniciar sesión en Paypal y conceder un permiso a la aplicación. Pero no te asustes porque no vas a estar dando ningún permiso importante. El único permiso que le estás dando es que puedan ver tu dirección de correo electrónico. ¿Cómo podemos saber todo esto? Pues es muy sencillo. Yo tengo preparadas unas capturas que te voy a enseñar ahora mismo. Y es que yo mi cuenta de Paypal es súper importante porque mi cuenta de Paypal es la que tengo vinculado a mis empresas. Las que tengo detrás de YouTube. Así que para mí es muy importante que no me hackeen esa cuenta. Así que lo que te voy a enseñar en pantalla es que nosotros una vez que accedamos a Paypal desde la aplicación y concedamos ese permiso, no va a ocurrir nada. Pero no pierdes nada por revocar el permiso porque el pago te va a llegar igualmente. Para ello vamos a ir a la configuración, vamos a ir a datos y privacidad, vamos a ir a permiso que has otorgado y te debería de salir este permiso que se llama APP o algo parecido pero tiene que incluir las palabras APP. Puedes pinchar en detalles para ver el permiso que le has concedido a esta aplicación y lo único que te va a aparecer es leer tu correo electrónico así que no vas a tener ningún problema. Pero como te he dicho, tú no pierdes nada por pinchar en el botón de eliminar y ya estaría. Te quitas de preocupaciones porque el pago te va a llegar igualmente. Simplemente es un método de verificación. Me gustaría que probaras esta aplicación porque al principio parece ser que va a ser una aplicación que no va a pagar por las pintas que tiene la aplicación pero oye, pues resulta que sí que ha pagado así que me gustaría que lo pusieras en práctica y llegar a ese 0.25 es bastante fácil. Ahora, ya no sé si las siguientes recompensas pues te vas a tirar mucho más tiempo pero bueno, un poco de dinero podrías recibir. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao!